El Partido Acción Nacional respeta la vida desde la concepción a la familia y los valores. El refrendo de la ciudadanía hacia esta institución dicta que se legisle a favor de ello. Así lo afirmó Eduardo López Márez, presidente del Comité Estatal del Partido Acción Nacional. El gobierno federal, insisto, ha olvidado a Guanajuato. Al gobierno federal no le importan los guanajuatenses, porque no la perdona que ha perdido tres ocasiones. En el 2006, cuando Guanajuato fue el detonador y el que le dio el triunfo al presidente de la república para que llegara Felipe Calderón. El segundo fue en el 2018, que fue en donde el PAN en Guanajuato fue el único estado que fue donde el presidente de la república no ganó. Y la tercera fue en el 2021, cuando Morena, de tener cinco ayuntamientos, únicamente llega a tres. Y pues únicamente se queda, a pesar de que hubo mucha complicidad del gobierno federal, con seis, siete, ocho diputados. Entonces quiero decir que insistir en que nosotros seguiremos desde el PAN apoyando las políticas que en materia de seguridad el ejecutivo, el gobernador del estado sigue implementando. El presidente estatal del partido afirmó que en Acción Nacional no es un partido de la muerte, al contrario, son respetuosos a la vida y la democracia. Ustedes recordarán que aquí, en Guanajuato, fue el único estado de la república donde se frenó la rechifla organizada desde el Ejecutivo Federal a los gobernadores. Aquí querían abuchear a nuestro gobernador y aquí se frenó esa inercia, porque aquí hay un gobernador cercano, porque hay un gobernador que la ciudadanía lo reconoce y lo apoya. Al concluir, López Márez reiteró y adelantó que los diputados locales deberán presentar pronto su agenda legislativa para trazar la ruta de los trabajos en beneficio y protección de la vida y la familia. Quiero decirle al presidente de la república que con Guanajuato no van a poder y como decía la canción de aquí de Dolores, de José Alfredo Jiménez, aquí se respeta al que gana y aquí ganó el pan. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.